Música 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 Primer día de vacaciones De ganar de ir a la piscina De ir a la playa Y de ir a muchos sitios mas A ver que hora es Las 11 y media Que hago yo aquí en la cama Y no aprovecho el día Voy a ver que día hace Nenos A que hora os soléis levantar En las vacaciones Ponedmelo en los comentarios Pero que día tan malo ha Que esta super nublado Parece que va a llover en cualquier momento Donde esta el verano Nenos Tengo que pensar un plan B Porque no podemos perder Ni un minuto de estas vacaciones Porque vosotros tenéis que ir dejando Un pedazo de like y suscribiros Yo mientras pienso en plan B Música Vale, ahora que estáis suscritos Y creo que yo tengo una idea Os la voy a contar Lo primero me voy a vestir Y luego a dejar la cama hecha ¿No? Ya estamos listos Mi cama ha desaparecido Mirad Es magia Hoy hace un día perfecto Para jugar con Mia ¿Qué dices? Hoy hace un día genial Para estar jugando a la play Aunque tengo una sensación De encender la play Y jugar la Fortnite Creo que voy a jugar con Mia Que luego jugaré a la play En estas vacaciones Además lo podéis ver En mi canal de videojuegos Que os lo dejo por aquí Tenéis que ir a verla cuando acabe este vídeo La segunda parte del plan Es ir a ver qué hace mi hermanita mía Porque cuando estoy en el cole No puedo pasar tanto tiempo con ella Pero hoy La vamos a disfrutar a tope menos Hoy voy a hacer Mi rutina de mañana Con Mia Pero si este vídeo Es muy apoyado Y llega a 5000 likes Haré mi rutina de tarde En vacaciones Con Mia Así que Ir dejando un buen like Mia Podemos estar juntos Uff Pero si Mia no está en la cuna Normal A estas horas Mia seguro que está despierta Y ya habrá desayunado y todo Vamos por abajo Mia Mia Pero que haces aquí Y con este desorden Papá Nos va a echar la bronca Mia ¿Qué te pasa? Que estás tarifadada Uy Uy Primera prueba de guía Vamos a jugar con Mia Mira Una heladito Un heladito Un heladito Un heladito Adiós Ponerlos comentarios El heladito Bye bye Mira Y este conejito ¿Qué hace aquí? Este conejito tan bonito bueno, el conejito me ignora totalmente ah, mira, aquí está el mando de Poxer Poxer no hace caso ella se salta en las reglas mira como se ve Play oh, que ha pasado uy amarillo morado rojo nenas, sabes de que me río de que mientras le estaba cantando la canción me estaba haciendo caca mirad, dadle para atrás uff, pues como huele hay que llamar a los recuerdos mamá hay que cambiar el pañal a mía mía, vamos a recoger esto antes de que baje corre, corre vamos, vamos esto aquí, esto aquí no me ayudes tanto mía, que te vas a cansar para que lo sacas, me voy a dar el corquillado, me voy a dar el corquillado, me voy a dar el corquillado, pero para que no sacas mía, no se saca, vale? o o cabezazo a la cámara a ver el gatito el libro otra piedra y el cojín yo creo que ya no adiós la cámara vale y el cojín aquí y el libro ya eh, ya mía 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 mía, pues ahora lo vas a recoger tú, pero gracias a ti neno ayúdala que tú eres el mayor tú lo has intentado ahora que se busque la vida que querías, neno? es que ha habido una emergencia y necesito un poco de ayuda recuerdos creo que sé cuál es la emergencia se siempre me toca a mí uff pero mamá mira, mira yo colaboro y te dejo aquí las toallitas y el pañal y yo salgo corriendo que listo, no? siempre me toca a mí tú qué? pasas de todo, no? eh? oye qué? uff vaya plasta vaya plasta que tienes sí, sí ya lo sabes tú que tienes plasta, eh? neno ya está lista ya puedes venir y qué tengo que hacer? pues tirar el pañal a la basura ah, no, no a mí ya le tengo enseñado yo que vaya a tirar el pañal ella sí, bueno pero crees tú que lo va a hacer ve a tirar el pañal va a tirar venga pero vaya cara que tienes ¿le has enseñado a tirar el pañal? sí no te distraigo ve, ve, ve vamos vamos listo bravo muy bien un abracito, no? hermanito ay, qué bien que bien no hay que ver un abrazo no me quiere más muy bien que os parece lo que os he enseñado? a que os da bien mira que podemos hacer? veamos la tele en el sueño pues venga que te llevo a dormir mientras mía duerme voy a hacer tiktok y responder a los comentarios de instagram y de youtube pero ya está despierta bueno voy a pensar que hago ahora con ella porque tiene las pilas cargadas una cosa es disfrutar de ella y otra es que canse todo el día vosotros habéis cuidado un bebé tanto tiempo alguna vez ponedlo en los comentarios y por aquí arriba os dejo algunos vídeos cuidando a mía que tenéis que ver después de este porque esta no es la primera vez eh bueno voy a cogerla mía pero que has hecho para que te quites el zapato oye venga ahora mismo a ponértelo venga oye no lo rompas eh a ver que te lo pongo yo tienes que aprenderte a ponerte los zapatos así 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 uno uno dos dos listo no me está vacilando la niña se ha quitado los dos zapatos ah ahora los cafetines bravo los cafetines adiós te quitan los cafetines pues tu silla no has aprendido la lección menos pero mira encima que piecitos más chiquitines cómo huele Oh Y ahora es un balón menos Gracias Mío Oye, no den golpes, ¿eh? Que me enfado No den golpes ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mía? ¿Qué pasa? Nada ¿Nada? ¿No pasa nada? Niña ¿Nenos? ¿Has dicho nada? Esta niña me vacila mucho Nenos, hasta aquí Mi rutina de mañana con mía Porque es imposible cansarla Es más difícil Lo que había pensado Ah, y tú te ríes Tengo que probar suerte en mi rutina de tarde Con mía Pero recordad, tenéis que dejar 5.000 likes Para que os ocurra Suscribiros y a portarse bien Chau, chau Adiós, adiós Y adiós a los nenos ¿Cuándo va? Va Más más ¡Gracias por ver el video! Typecript por ver el video